La genética como respuesta a las exigencias del mercado. El uso de buena genética es la respuesta a la exigencia de los productos demandados por el mundo actualmente, ya que la demanda son productos amigables con el medio ambiente. La genética es el camino para que los productos respondan a las exigencias de los mercados actuales, para llegar a ofrecer productos inocuos o que en otras palabras no causen daño al consumidor, el camino es una ganadería sostenible. La selección genética juega un papel muy importante en este tema, ya que debemos enfocarnos en proveer productos mejorados. Con buena genética el sector ganadero bohino puede competir con otras proteínas. Una respuesta a las demandas actuales es formar el angus tropical, animal cebuino blanco que provee mejores resultados que la raza pura angus. Esto basado si la visión es competir en regiones con ambientes difíciles. Por lo tal, es más complejo pero a la vez más fácil, pues hoy en día por medio de ADN conocemos con exactitud los genes que conformarán el ternero antes del nacimiento, entonces el mejoramiento genético es a gran velocidad. Algo que hay que resaltar es que es mejor invertir en genética y no tratar de mejorar el medio ambiente de la finca. En otras palabras, es más barato tener ganado bueno para su finca que una finca buena para su ganado. Podemos concluir que el objetivo es que el negocio sea más rentable y por medio del uso de la genética se puede aprovechar el potencial de los animales correctos adaptados a cada medio ambiente y esto sin pelear con la naturaleza.